Muchas de ustedes me han pedido remedios para beber que hagan crecer el cabello rápidamente, pues los cambios de estación debilitan el cabello volviéndolo frágil y quebradizo y con tendencia a no crecer, pues beban esto en ayunas para garantizar un cabello largo y sano en una semana. Para esta bebida necesitarán unas dos hojas de laurel, solo tienen que partirlas en trocitos pequeños. El laurel ayuda a regular el sebo del cuero cabelludo desde dentro y hacer que el cabello esté oxigenado. También ayuda en el tratamiento de problemas digestivos e infecciones, controlar la diabetes y es antiinflamatorio. Añada nanís estrellado o clavo de olor que nos depura y contiene propiedades antibacteriales. y antifúngicas, además de que nos limpia las vías respiratorias. Y para endulzar pueden añadir canela, miel o agave. Cualquiera menos azúcar blanco refinado, pero es mejor solo con la canela. Agregue en agua hirviendo o pueden hervir todo en una olla. Finalmente dejar reposar y beber en ayunas dos veces a la semana. Alternar esto con otras bebidas y batidos crecepelo que hay en el canal. Like, comenten, compartan. Hasta pronto y magia de hadas. ¡Gracias!